Pues ahorita en este momento, todo es uno monumental. Una vez más se lucieron, y el pintor se hizo la santa. Y de las bandas que hablamos, pues vengan a la tierra de Mojata. Otra bandota que está sonando, que es un poco compulsiva. Si ustedes quieren que encuentro, se avienta la destructiva. La primera incertación ya está tachada en la lista. Y ahora estas dos bandotas, que se revienten a la destianista. ¡Vamos! La primera incertación ya está tachada en la lista. La primera incertación ya está tachada en la lista. La primera incertación ya está tachada en la lista. La primera incertación ya está tachada en la lista. La primera incertación ya está tachada en la lista. ¡Gracias!